Somos atrevidos. Víctor Castro, teclado, Felipe Londoño, tiple, Francisco Muñoz, flauta, Mauricio Durango, bajo y baby, y Luis Forero Inguna. Muchas gracias. Víctor Castro Víctor Castro, Víctor Castro, Víctor Castro, Víctor Castro. Víctor Castro, Víctor Castro, Víctor Castro. Víctor Castro, Víctor Castro, Víctor Castro. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!